RJL, canal de YouTube, te ofrece este vídeo. Que es una escena copiada de otra película. Así que, por buena que sea, no es precisamente una escena original. No le digo que sí lo es porque no lo es. Ahora veremos de qué película copiaron la escena. Pero antes sepan que el mago del suspense, Alfred Hitchcock, rodó este film en el año 59. Y la escena del avión la filmó en inhóspitos parajes de la Reserva Nacional de Kerr, en la zona sur de California, usando dos aviones distintos, aunque muy parecidos, el N3N Canary y el Boeing Sturman modelo 75, dos viejos biplanos que habían sido utilizados en la Segunda Guerra Mundial, no para el combate, sino para el entrenamiento de pilotos. Tras la guerra, fueron reconvertidos en aviones de fumigación. Y así es como acabaron en la película. Es extraño. ¿El qué? Aquel avión está fumigando cosechas donde no las hay. Pero desvelemos ya que la escena fue copiada de La Sombra del Águila, película protagonizada por un joven John Wayne en el ya lejano año 32. Estas imágenes se rodaron, por tanto, 27 años antes de que Hitchcock filmara con La Muerte en los Talones, cambiando a John Wayne por Cary Grant. Pero ya ven que ambas escenas son muy parecidas. La mayor diferencia es que cuando rodó la suya, Cary Grant ya era una superestrella. Por eso los momentos de peligro no los filmó realmente ante un avión, sino en la seguridad de un plató de Los Ángeles ante una pantalla en la que se proyectaban las imágenes del biplano. Pero vamos ahora con otra gran escena, esta vez de El Exorcista. Quizá la escena más famosa del film. La impactante escena del vómito causó terror en su momento, pero se van a reír cuando vean cómo se hizo. Y es que el vómito era puré de guisantes almacenado en el bidón que ven ahí. De él salían unos tubos hasta la boca de la chica poseída. De donde salía el puré disparado, gracias al curioso artefacto que podemos ver en estas imágenes, mostrado por uno de los maquilladores del film. Puesto en la boca de la manera que estamos viendo, podían tapar después el mecanismo poniendo capas de maquillaje sobre la cara de la chica. Que, por cierto, no era la verdadera niña protagonista del film, sino su doble. Una veintiañera llamada Aileen Dietz, que por ser ya mayor de edad, podía rodar sin problemas todas aquellas escenas que eran demasiado fuertes para que las rodase una niña. ¿Has visto lo que ha hecho? ¿La cochina de tu hija? La niña de El Exorcista era Linda Blair, que tenía solo 13 años cuando rodó este film. Y tengan en cuenta que no había efectos digitales en aquel entonces, así que todos los grandes momentos de la película se rodaron con trucos en plató. La cama de la niña se movía, porque detrás del decorado había tres hombres moviéndola con la fuerza de sus brazos. El momento en que la niña da un giro completo a su cabeza, se hizo con el muñeco que ven ahí. Y el vao que veremos salir de las bocas de los actores, se debe a que filmaron estas tomas dentro de una cámara frigorífica a casi cero grados de temperatura. ¡Vete! ¡En el nombre del Padre! ¡Del Hijo! ¡Y del Espíritu Santo! En este rodaje los actores se morían de frío mientras los técnicos iban todos bien abrigados. Pero lo que más tardaron en rodar fue la vomitona, porque hicieron muchos ensayos para probar la intensidad y la dirección del chorro, pero aún así tuvieron que cubrir con plásticos las cámaras y el equipo de rodaje, porque el chorro se les iba en todas direcciones. ¡Gracias!